El proyecto fue presentado en la sesión anterior y fue debatido en la comisión que correspondía, que fue la de acción social, donde ahí nosotros expresamos nuestros fundamentos. Dimos nuestro acompañamiento en ese momento a poner todo lo que esté a nuestro alcance para solucionar el problema de los vecinos, pero pedimos un análisis más profundo de la situación, como ver realmente quiénes estaban ocupando esas viviendas, un tema que se había tratado también en la Comisión de Obras Públicas, si había alguna solución para la no inundabilidad del barrio. Nos pareció que esto era lo que se intentaba aprobar ayer y que por eso nosotros, más que una negativa, pretendimos tener una abstención. Lo que nos pareció era sacarnos el problema de encima y tirárselo, como vulgarmente se dice, a provincia. Cuando provincia, el gobierno provincial, nosotros sabíamos fehacientemente que ya está al tanto de la situación y ya está interviniendo, por lo menos desde las áreas de acción social. O sea que si bien pareció una negativa, nosotros no lo interpretamos como una negativa, sino que lo que quisimos mostrar es que queríamos tratar de encauzar este problema de otra manera y no, digamos, tirándole la responsabilidad a un organismo de nivel provincial. ¿A qué se refiere con hacer una investigación sobre quiénes están viviendo en esas casas? Digamos, ver, vos sabés que, porque lo que se plantea es que el IPAP les entregue casas. El IPAP tiene toda una metodología para la entrega de casas y, bueno, ver realmente la necesidad de esta gente que está, independientemente de que las casas se inunden, como decía Jorge y ya en reiteradas ocasiones, bueno, digamos, si son familias, si son personas solas, el tipo de necesidades que pueden llegar a tener nada más. La necesidad igualmente está a la vista del barrio, como recién decía, el barrio Pym, es un barrio que no solamente se ha inundado, sino que ha sido la construcción, ya ha sido planteada por los vecinos como desastrosa. O sea que la inquietud y la necesidad de una vivienda es, digamos, es verídica, es cierta. ¿Ustedes no se oponen a que se la entreguen la casa? Eso es la pregunta. Mirá, lo que vos dijiste realmente es cierto, ya esas casas vienen hace un tiempo con problemas, esta es la cuarta vez que se inunda y por supuesto que hay que buscarle una solución. La provincia hace 10 días aproximadamente que ya está trabajando en el tema, está haciendo relevamientos, así que por eso nosotros ayer considerábamos que no era necesario pedirle a la provincia que hiciera un trabajo o que se fijara ver la posibilidad de otorgarle algunas casas de barrios a esta gente. La provincia ya está haciendo el trabajo y no necesita de que nadie le diga lo que tiene que hacer. Así que por eso fue la negativa nuestra en el día de ayer.